Muy buenos días para todos y para todas. Hoy jueves 2 de junio de 2022, siendo las 9 y 18 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 49. Hoy vamos a hacer el segundo debate del proyecto de acuerdo 017, por medio del cual se modifican los criterios para acceder al subsidio de vivienda nueva en el municipio de Ricardo. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Juan Pablo Contoya y Sara Rincón, para mis compañeros concejales que se encuentran en el recinto para don la rectora Paula y todas las personas que trabajan en el consejo. También a Beatriz Favón, Ana Cera, Sebastián Pintero, Mónica Pérez, Daniel Tamayo, Juan David Cárdenas, Laia Melcarmona, Doris Cano, Josué Rodríguez, Manuela Zuluaga, Ferney David García, Andrea García, Luis Fernando Alegre y Alex Concejal. Ay, los santamaría. Espero haberlos saludado a todos. Hoy les voy a hablar de la falsa colana. Este tipo de reptiles es muy adaptable, ya que se puede encontrar en zonas desérticas, colinas rocosas, pequeños pantanos, áreas urbanas, zonas artícolas, bosques, coníferas y bosques tropicales. Así, la falsa colana está presente en el sur de Canadá, América Central y el norte de Sudamérica en países como el Congo, Colombia y Venezuela. El tamaño de este ofidio puede variar de ochenta a ciento ochenta centímetros de largo, dependiendo de la subespecie. A diferencia de la coral, la falsa coral no es venenosa y para diferenciar hay que conocer los patrones de su piel. Aquí en el Vigado se han hecho también se ve que las matan pensando que son venenosas y así sean venenosas, sus animalitos hay que dejarlos tranquilos que ellos siguen su curso. Se encuentran en día de extinción porque son sacrificadas por temor, por pérdida de su hábito y aprovechamiento de su piel. A cuidar pues estos requiles tan importantes para el ecosistema. Señora secretaria, por favor, bendiga el cobre. Buenos días, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. la carrera Sara Reuterina Luis, vicepresidente Juan Pablo Castellana y un saludo en especial a los honorables de la presidenta del pericito Genesvaldo Vélez Quintero Juan Uribe Carlos Manuel Uribe Mesa Carlos Gustavo Sabetangú Fernando Moracalles Sergio Norina Pérez José Luis Maldonado Sánchez Daniel Fonso López Carlos Uribe Mesa Lucas David Maldonado Sánchez Un saludo en especial a Juan Carlos del Sambi un saludo en especial para los que se encuentran para las personas que se encuentran en las barras también un saludo en especial para Doris Pano que hace parte de la publicidad del municipio de Migado a José un saludo muy especial al equipo de la Secretaría de Obras Públicas en cabeza de la doctora Beatriz Pavón Acevedo y también un saludo muy especial para las personas que deben que nos siguen por las redes sociales y a personas compañeros de la Policidad Municipal señor presidente voy a proceder a un ministro Juliana Andrea Álvarez Salazar presidente Sara Caterina con Juan Pablo Nicolás presidente muy buenos días presidente 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 muy buenos días Lucas Davidana Davidana presenta señora secretaria buen día para todos muy buenos días para todas y todos David Antonio presente señora secretaria muy buenos días para todos y todas presentes buenos días para todos y para todas presentes señora secretaria Sergio Molina Pérez buenos días presente presentes y buenos días para todos y todas presentes y buenos días Pablo Andrés de Francisco García restrepo Pablo muy buenos días para todos presentes señora secretaria Carlos Manuel Uribe de Mesa Carlos Manuel Uribe de Mesa presente Juan Fernando Uribe de Mesa muy buenos días Juan Uribe presente Juan Carlos de doctora Paola buenos días muy buenos días presente señora secretaria señora presidente con sus 17 consejores por presentes hay como para la libertad de decidir vamos entonces a darle lectura al orden del día señora secretaria pues sí señor presidente primero consideración para el segundo debate del protocolo número cero 17 de 2022 se modifican los criterios para hacer el asucidio de vivienda nueva en el municipio de en Ricardo ponente a la Juliana Ángel Álvarez Salazar y de cantera con su tercera o administrativa y de asuntos generales segundo lectura y promocaciones tercero observaciones y proposiciones señora presidente se encuentra elegido el orden del día en toda su entequidad pongamos en consideración entonces el orden del día nominal señora secretaria sí al orden del día Juan Pablo Víctor Castañeda Juan Pablo Víctor sí al orden del día 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 Lucas Castellana todavía la Lucas ya al orden del día y al orden del día votó sí al orden del día José Manuel Maldonado Sánchez sí al orden del día Gonzalo Sanchoa sí al orden del día Sergio Molina Pérez sí al orden del día Hernández Carlos 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 sí Juan Fernando Restrepo Garcés Restrepo Pablo sí al orden del día Carlos Manuel Uribe Mesa Carlos Manuel Uribe Mesa sí al orden del día Juan Fernando Miguel Restrepo Juan Uribe sí al orden del día Juan Carlos Pérez Mesa Juan Pablo Pérez Mesa Juan Carlos sí al orden del día Yones Valdor Pérez Quintero sí al orden del día señor secretario señor presidente con sus decisiones pensamos por sí al orden del día vamos a iniciar entonces al orden del día le doy a usted la palabra al concejal Pablo Restrepo señora presidenta muy buenos días un saludo expresar para usted a mi amigo Juan Pablo Montoya vicepresidente segundo a la doctora la doctora Sarita vicepresidenta primera Sara Salud especial a todos mis compañeros en día de hoy salud especial secretaria de horas públicas la doctora la doctora Mónica a todos los funcionarios de la política de la Secretaría también salud especial y a todos los asistentes del doctor Revan también salud salud especial quisiera doctora voy a poder hacer una proposición de este proyecto de acuerdo ya fue estudiado en las disposiciones respectivas la idea es que se lea el primero y el último artículo del acuerdo se lea la ponencia y se lea el concepto jurídico del doctor Javier que se va a los que es el asesor único del consejo para poder aprobar ese proyecto a cual yo primero el día de hoy en el día de esa proposición señora presidenta muchas gracias gracias máscara está la máscara 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 pongamos entonces a consideración la posición presentada por el concejal Pablo Estrejo donde sería el primero y el último artículo del proyecto de acuerdo del concepto jurídico y la ponencia nominada señora secretaria si señora presidenta sí a la proposición Sara que tiene el sí a la proposición 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 señora secretaria votó sí a la proposición 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 Juan Carlos Reyes Mensa Señora Paula Pérez Sí a la proposición Señora Presidente Con sus 17 concejales Por el sí a la proposición Le damos el uso de la palabra El concejal Efraín Echeverría Gracias Muchas gracias Señora Presidente En la siguiente pregunta Y desde el siguiente Perdón, primero Le pido un favor El concejal de servicio para la entidad Por motivos de fuerza mayor Es tan más de 100% Gracias Sí, concejal Echeverría Puede referencia Hemos inicio entonces A la proposición realizada Sí, señora Presidente Proyecto de acuerdo 017 de mayo de 2022 Por medio del cual Se modifican los criterios Para acceder al subsidio de humildad nueva En la institución de humildad El consejo principal de humildad Antioquia En uso de sus facultades constitucionales Y legales Especialmente En las conferidas Por el artículo 3.13 De la constitución política La ley 136 de 1994 Modificada parcialmente Por la ley 1551-2012 La ley 3 de 1991 Ley 388-1997 Ley 1469-2011 Ley 1537-2012 Ley 2079-21 Decreto 1168-1996 Acuerdo 1-12-31 de 2014 Acuerda Artículo 1 Calificación del proceso de selección de humildad nueva Este proceso costará de tres argumentos. A. Estudio de solicitudes y verificación de datos. B. Calificación de solicitudes. C. Conformación del listado de seleccionados. Artículo sexto. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga parcialmente los numerales 7.2.7.2.2. Literal A. 8.4 y expresamente el artículo octavo 8.2, 8.2, 1.8.2, 1.8.2.2. Además de las denogatorias tácticas de todas las disposiciones a nivel municipal que les sean contrarles. C. Convielmente, Raúl E. Espinosa Márquez, alcalde municipal de la ONU, Ana María C. Ochoa, asesora de la Política de Obras Públicas. Revisor Sebastián Quiroz Zapata, director de infraestructura, secretaria de Obras Públicas. Y aprobíate Selena A. A. C. Ochoa, secretaria de despacho de Obras Públicas. Gracias. 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 De mayo 18 en curso adicionando por el decreto 0000303 de mayo 25 de 2022. Como en eso se presentaron los siguientes documentos, exposición de motivos, concepto jurídico, concepto fiscal, decreto número cero 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 dos noventa y uno de mayo dieciocho de dos mil veintidós. Análisis del proyecto de acuerdo desde el punto de vista presupuestal. El concepto de orden fiscal emitido por parte de la Secretaría de Decisiones del municipio de Vigado allí se implica, abre comillas, se desprende del proyecto de acuerdo que al tratarse de una modificación en los requisitos definidos para acceder al subsidio de vivienda nueva en el municipio de Vigado, en principio no aplica una destinación de recursos que afecte el presupuesto general en el municipio de Vigado en la medida en que no se establece asuntos como beneficios, tarifas de subsidio u otros temas que generen impacto fiscal. Así las cosas, dicha secretaría impactó viabilidad fiscal sobre la iniciativa, toda vez que evidenció que lo que se busca es exclusivamente la modificación de los criterios para hacer al subsidio de vivienda nueva en el municipio de Vigado, por ende no se está comprometiendo ningún tipo de recursos de la Secretaría de Decisiones del municipio de Vigado. Desde el municipio de Vigado, desde el municipio de Vigado, desde el municipio de Vigado, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista normativo es necesario indicar que la Constitución Política de Colombia, el su artículo cincuenta y uno, manifiesta que. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna, el Estado fijará las condiciones necesarias para ser efectivo este derecho y promoverán planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a lo largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. En idéntico sentido y en desarrollo de tal presento, la Constitución Constitucional por medio de su jurisprudencia ha decantado que el derecho a la vivienda está íntimamente relacionado con el derecho a la vivienda en condiciones dignas y como tal, es obligación del Estado ofrecer proyectos de vivienda o solución de vivienda a los ciudadanos, ya sea de forma directa o por intermedio de los masticulares, procurando garantizar la materialización efectiva del derecho en cuanto a seguridad jurídica de la tendencia, B. Disponibilidad de servicios materiales, facilidades e infraestructura, G. Gastos soportables, D. Habilidad, E. Asegibilidad, F. Lugar, G. Adecuación cultural. En razón a tal mandato, el municipio de El Prigado, en virtud del Plan de Desarrollo Cuarto Municipal número 013 de 2020, juntos sumamos por El Prigado, consagra diversos proyectos y programas orientados a la solución de los problemas cuantitativos, cualitativos, del déficit de vivienda de la población de Jareño. Así las cosas, en virtud de la presente iniciativa, se buscará completamente en la modificación de los criterios para la selección de los futuros postulantes a los subsidios de vivienda nueva de cara a un tal procedimiento y lograr mayor efectividad en la escogencia de las personas que, necesitando en condición de vulnerabilidad, cuentan con la capacidad de sufragar el monto de la vivienda de interés social. Se concluye entonces que la iniciativa presentada se encuentra en armonía con la norma constitucional, legal y reglamentaria que regula la conseniente al objetivo de la misma. Sentido de la ponencia positiva, se presenta esta ponencia positiva para primer debate después de haberse analizado el contenido de la iniciativa, además de contar con la respectiva viabilidad jurídica y fiscal emitida por su orden por la oficina asesora de la jurídica y la Secretaría de Hacienda del municipio obligado. El presente informe de ponencia concluye y reitera que tiene sentido positivo entre el proyecto de acuerdo número sobre diecisiete de dos mil veintidós por medio del cual se modifican los criterios para acceder al subsidio de un billet de nueva en el municipio obligado. Julián Andrea Álvarez Salazar concebara ponente de la comisión administrativa. Envigado junio de dos mil veintidós doctora Julián Andrea Álvarez Salazar presidente del honorable consejo principal honorable expresión de la comisión municipio de Envigado. Asunto con salido jurídico. Referencia proyecto de acuerdo número cero diecisiete de dos mil veintidós proyecto con medio del cual se modifican los criterios para acceder al subsidio de la comisión de la comisión en el municipio de Envigado. Permito someter a consideración de la corporación de presentes del concepto político en relación con el proyecto de acuerdo de la conveniencia teniendo en cuenta los documentos soportes como las posiciones motivos el concepto político y el concepto fiscal. Normatividad relacional. Establece la Constitución Nacional lo siguiente los puntos artículos cincuenta y uno todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna el estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de vivienda de interés social sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. El proyecto de acuerdo en la exposición de motivos se hace referencia a la normatividad de orden constitucional y jurisprudencia de la corte constitucional a la ley tres de mil novecientos noventa y uno modificada por la ley catorce sesenta y nueve de dos mil de dos mil once al decreto nacional once sesenta y ocho de mil novecientos noventa y seis a la ley tres ochenta y ocho de mil novecientos noventa y siete por la cual se modifica la ley novena de mil novecientos ochenta y nueve entre otra normatividad expresamente se señala lo siguiente por parte de la administración municipal teniendo en cuenta las realidades cambiantes de la economía los factores sociales y de la composición familiar se hace necesaria la modificación de los requisitos definidos para acceder al subsidio de vivienda nueva de conformidad con las condiciones de demanda de vivienda y su oferta habitacional de interés social en el territorio la capacidad financiera de los hogares y la necesidad de disminuir el déficit habitacional de la población en mi cadena de igual forma con la modificación de este requisito se busca fortalecer condiciones de objetividad en el proceso de abudicación del subsidio implementando diversos mecanismos que faciliten a la población vulnerable el acceso a una vivienda digna razón por la cual se proponen los requisitos enunciados en el proyecto de acuerdo en el concepto jurídico se hace referencia a la necesidad de actualizar los requisitos establecidos en el acuerdo número 031 de 2014 modificado por el acuerdo número 010 de 2018 los cuales deben ser ajustados a la normatividad vigente y a las actuales condiciones sociales siempre en procura de cumplir con el propósito de efectivizar el derecho a la vivienda digna concluye el concepto público señalando que es clave constitucional y legalmente da trámite al proyecto de acuerdo por encontrarlo en el estado una actividad vigente en el concepto fiscal expresamente parece consagrado lo siguiente abro comillas el presente proyecto de acuerdo tiene como fin modificar los requisitos definidos para hacer al subsidio de vivienda nueva en el municipio de ligado de conformidad con las condiciones de demanda de vivienda y la oferta de vivienda de interés social en el territorio de la capacidad financiera de los hogares y las necesidades de disminuir el beneficio habitacional de la población en brigadilla abonando a lo anterior con la modificación de estos requisitos se busca fortalecer condiciones de objetividad en el proceso de abudicación del subsidio implementando diversos mecanismos que faciliten a la población vulnerable en el acceso a una vivienda digital este proyecto se encuentra articulado con el acuerdo municipal número 013-2020 por medio del cual se adota el plan de desarrollo 2020-2023 juntos sumamos por el regalo con instrumentos de planificación y gestión en su línea estratégica número 3 sumamos por la construcción de un territorio inteligente conectado a la región y al mundo se desprende del proyecto de acuerdo que al tratarse de una modificación en los requisitos definidos para seguir al subsidio vivienda nueva en el municipio de Envigado en principio no implica una destinación de recursos que afecten el presupuesto general del municipio de Envigado en la medida en que no establece asuntos como beneficiarios tarifas del subsidio u otros temas relacionados que generan impacto fiscal sin embargo sin embargo es pertinente aclarar que posterior a la aprobación del presente proyecto de acuerdo se definirán temas de financiación y alcance del programa de vivienda nueva de interés social que serán analizados teniendo en cuenta el marco fiscal de mediano plazo el plan operativo anual de inversiones COAE y el impacto de las finanzas públicas municipales concluye el concepto fiscal indicando que el proyecto de acuerdo cuenta con bienvenida fiscal concepto jurídico con fundamento en los puestos presento el presente concepto jurídico a los siguientes términos como se desprende el proyecto de acuerdo número 017 de 2022 que es objeto del presente análisis se pretende obtener el concepto municipal la modificación de algunas disposiciones respecto de los criterios para hacer el asocibio de vivienda nueva en el municipio de obligado como anterior se concluye que el concepto que el consejo municipal ha dado trámite al presente proyecto de acuerdo número 017 del 22 está cumpliendo con su función constitucional y legal además el proyecto de acuerdo presentado cuenta con los no estudiantes soportes para su trámite exposición de motivos concepto jurídico concepto fiscal con los cuales se exponen claramente las razones que justifican su presentación y los efectos que persigue en los anteriores términos se rinde el presente concepto jurídico señalando que el mismo modelo de obligatorio cumplimiento propiamente Mañanrique Sebastián Ruiz abogado asesor señora presidenta se encuentra leída la proposición de la posibilidad de que se realizó es más que suficiente como soy la ponente le voy a dar el uso de la palabra a la presidenta primera de la sala de conferencia gracias presidenta señora secretaria se pone en consideración la ponencia emitida por la nacional Juliana de la comisión tercera administrativa y de asuntos generales nominada señora secretaria señor presidente Juliana de la polícia señor presidente sí a la polícia con Pablo Montoya que se me da sí a la polícia sí a la polícia Efraín Echeverry Lucas Davidiana sí a la ponencia señora secretaria José Luis en distrugio Daniel Alfonso Rodolfo Rodolfo voto sí a la ponencia positiva José Luis Cantona dos años sí a la ponencia Gonzalo Casancho voto sí a la autor Sergio Molina Pérez sí a la polícia Fernando Muracal sí Carlos José 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 Pablo sí a la ponencia Carlos Manuel Líder Mesa Carlos Manuel Líder Mesa sí a la ponencia positiva Juan Fernando Líder Restrepo Juan Fernando Líder Restrepo Juan Carlos Vélez Mesa Líder Mesa Líder 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 Vélez Quintero Siga la ponencia la señora secretaria Líder 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 Gracias. 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 No, me voy a llamar. Disculpen, discúlpeme. José Luis Maldonado Sánchez, ¿cierto? Bolsano Mesa Ochoa. Voto sí a la policía. Sergio Molina. Apoyen todo el pueblo. Sergio Molina Pérez. Voto sí. Bernardo Boracalles. Sí. Carlos Augusto González Tancudo. Sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí al proyecto de acuerdo. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí al proyecto de acuerdo. Juan Carlos Vélez Mesa. Vélez Més o Juan Carlos, ¿cierto? Y el proyecto de acuerdo, doctora Párez. Y el empató en el escritura. Sí al proyecto de acuerdo, señor secretario. Señor vicepresidenta Sara Mancón, con sus dieciséis concejales, por el sí al proyecto de acuerdo. Ah, disculpen. La presidenta puso a votación en el proyecto de acuerdo, Julián Andrea Álvarez Salazar. Entonces, señora presidenta, con sus dieciséis concejales, por el sí al proyecto de acuerdo cero diecisiete de dos mil veintidós, y un concejal con su señor. Bueno, este proyecto de acuerdo fue estudiado, discutido, y analizado ampliamente en días y horas diferentes por la Comisión Tercera Administrativa y de Asuntos Generales, conformada por Carlos Augusto, Rosa Benacur, Bernardo Moracalle, Juan Carlos Vélez Mesa, Julián Andrea Álvarez Salazar, y Sergio Molina. Señores concejales, aprueban que este proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo municipal nominal, señor secretario. Julián Andrea Álvarez Salazar. Sí al acuerdo. Sara Catenimérico Ruiz. Sí. Juan Pablo Montoya Castaneda. Juan Pablo Votas, sí al acuerdo. Leo Alessandra Rosario Ceballos. Sí al acuerdo. Efraín Echeverria Ruiz. Lucas Gaviria Náhuac. Votó sí, señora secretaria. David Alfonso Antonio Abogado. Sí al acuerdo municipal. José Luis Manuel Borado Santos. Sí al acuerdo. Doctor Gonzalo Mesa Uchoa. Votó sí al acuerdo. Sergio Molina Pérez. Sí al acuerdo. Fernando Moracalle. Sí. Carlos Agustos Abogado. Sí. Juan Pablo Vestrepo Garcés. Vestrepo Pablo sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí al acuerdo. Juan Fernando Vílez Estrepo. Sí al acuerdo. Juan Carlos Vélez Mesa. Juan Pablo Vélez Mesa Montano. Votarse en la pregunta. Genesvaldo Vélez Vítero. Sí al acuerdo municipal. Señora Presidente. Julián Andrés Gonzálezal. Por el sí. Con sus 16 concejales. Al acuerdo municipal. Y un concejado social. Bueno el proyecto de acuerdo número 017 ha sido aprobado por el consejo y pasa a sanción del alcalde. Continuemos señora secretaria por el orden del día. Segundo lectura de comunicación también señora presidenta. No se importa ninguna comunicación previsada de la secretaria general. Continuemos con el orden del día. Tercero observaciones y proposiciones. ¿Algún consejales tiene una observación con la proposición? Le damos el uso de la palabra de David. Le damos el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Tenemos la opinión de FROPES en Tolama, por ejemplo, que varios concejales tienen una urgencia. Entonces, próximamente programamos para darle el primer debate al proyecto de acuerdo. Muchas gracias. Gabi, ¿qué es mi dato para decirle? Yo piso la palabra. Muy buenos días, presidenta. Gracias por el uso de la palabra. Un saludo para usted, la mesa directiva, los compañeros concejales, el equipo del consejo. También un saludo muy especial para los invitados del día de hoy a este debate. Miembros de la administración que hicieron todo este trabajo para que esto fuera realidad. La Secretaría de Obras Públicas y su equipo de trabajo. La Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía. También la Secretaría de Hacienda. La Contraloría Municipal que hace presencia. Realmente, pues, me siento muy contento. La verdad, señora presidenta, porque hoy se cumple un sueño de los embigadenos. Hoy damos un paso adicional para que muchas familias vulnerables puedan cumplir ese sueño de tener vivienda propia en embigado. Nosotros los que hemos luchado en la casa, tener nuestro hogar y nuestro techo en embigado, sabemos lo difícil que es. Sabemos que los precios cada vez suben más. Sabemos las dificultades crediticias. Sabemos muchas veces la dificultad de encontrar una casa que se acomode al presupuesto. Y hoy el señor alcalde y las personas que están acá, que acabo de mencionar, de la administración, están trabajando arduamente para materializar ese sueño. Van a ser 210 viviendas, van a ser 210 familias, tal vez 840 personas de nuestro municipio o más, que tengan esa posibilidad de seguir con su proyecto de vida, con calidad de vida, en el mejor municipio de Colombia. Por eso, muchas gracias a ustedes y muchas gracias al alcalde Braulio y también a todo el consejo que se unió para aprobar unánimemente este proyecto. Bueno, eso es lo que quería decir, señora presidenta. Muchas gracias. Ahora le damos saludos a la palabra a Juan Carlos Vélez. Señora presidenta, muy buenos días. says, por esa directiva, los números unidos caballeros. Mónica, cuando un joven tío sale a sus deportes y se saca, se gana una tal de oro y el trato de orosillo. Cuando lo sacan en el podio, José, Josué, lo primero que dice Mónica es una casita para mi mamá, para mi familia. Hoy, de esas 210 familias, creo que están agradecidas con su patrocinador, que en estos momentos son la administración del migrado y la gente que nos acompaña hoy de otras públicas. En una de las palabras de David, yo creo que el sueño de cada ser humano, cuando estamos evolucionando, y más esa gente que en el fondo debajo del curso es tener, ya Cris, una casita, ¿no? Y hoy creo que el consejo del indicado de mis 17 compañeros estamos llevando, llegando a esa alegría a las 210 personas, ¿no? Hoy es un día donde uno como concejal se siente satisfecho, se siente alegre, que estamos haciendo una misión cumplida, no mirando ningún tinte político, sino mirando los corazones y los sueños de una mamá, de unos papás, de unos hijos. Como siempre, termino darles gracias a esos concejales sueños. No sé qué le pasó a mis colegas y compañeros de traer y lo que sea, que yo siempre nos acompañando con sus bendiciones, como nos acompaña a los 17 concejales, ¿no? En nombre del equipo de trabajo, agradecerles a la doctora Paula y al equipo de consejo, a la ponente, la doctora Juliana. Hoy, ¿verdad? Que mi lado se debe sentir contento con esas doscientas mil amigas. Qué alegría en los corazones, en los hijos de ella, Ana, que cuando estemos allá haciendo la entrega de las llaves, estará abrazándonos. Qué bueno, propongo, que ese día lleguemos a un detalle, para las casas de ella, una ojita, un baile, un fin, no sé, un buen con ropa, colgar la ropa allá, pero propongo, de parte mía, creo que la doña señora Sara, me acuerdo, por favor, para ella Sara llevará a ella, por favor. En nombre del equipo de trabajo, en nombre de los funcionarios, muchas gracias. Dios lo bendiga, a todos, a la mesa directiva. Gracias. 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 Gracias.